Hemos llegado ya al primer domingo de febrero, hoy 6, tenemos el quinto domingo del tiempo ordinario y el Salmo 137 dice, cuando te invocamos Señor nos escuchaste, de todo corazón te damos gracias Señor porque escuchaste nuestros ruegos, te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo, Señor te damos gracias por tu lealtad y por tu amor, siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor, que todos los reyes de la tierra te reconozcan al escuchar tus prodigios, que alaben tus caminos porque tu gloria es inmensa, tu mano Señor nos pondrá a salvo y así concluirás en nosotros tu obra, Señor tu amor perdona eternamente, obra tuya soy no me abandones, tu amor, esta última frase es importante, perdona eternamente, no es que te perdono ahora y después me acuerdo de lo que me hiciste y te lo vuelvo a reclamar, te lo vuelvo a echar en cara, no, tu amor perdona eternamente, cuando te invocamos Señor nos escuchaste, es aquella capacidad de tomar conciencia que Dios siempre nos escucha, a veces nos resuelve como queremos, a veces no, pero siempre dentro de la dimensión de la oración Él nos concede paz, cuánta gente se altera, se enoja porque Dios no le hace lo que le pide y no se da cuenta que Dios hace otras cosas que aunque no se las pidamos también las necesitamos, ante un problema, ante una dificultad tal vez no me quitó el problema, no me quitó la dificultad pero cuando hice oración por ese problema Él me dio paz y sabiduría para enfrentarlo, siempre en nuestra vida debemos de invocar al Señor confiando que Él nos escucha, no siempre hace lo que le pedimos pero siempre hace lo que necesitamos Televisión Arquidiocesana, en familia, hacia la santidad Digitalizando la Evangelización